Esta persona está afectada de silicosis. Es un trabajador de la industria del pantalón vaquero. Usted no lo sabe, pero para que los pantalones que encuentra en las tiendas estén adaptados a la moda, probablemente muchas personas han perdido la salud. La industria del pantalón vaquero es una de las principales productores mundiales de pantalones vaqueros. Aquí, como en otras partes del mundo, las prendas se desgastan con un chorro de arena para que tengan aspecto de usadas. Pero este proceso se hace normalmente en talleres clandestinos, sin ninguna medida de seguridad. Muchos trabajadores contraen silicosis. Muchos trabajadores trabajan, pequeños atölyos trabajan, pequeños atölyos trabajan para que se desgastan con una parte de las tiendas que se desgastan con arena. Ibrahim Yüntem trabaja en el Comité contra el Cot Tashlama, que es como en Turquía se denomina el desgaste de ropa mediante arena. Silikosis adlı belgesel gösterimi var. Hepinizi belgeselimize bekliyoruz. Asistimos al estreno de un documental de denuncia de esta actividad. La mayoría de los trabajadores en este sector son inmigrantes rurales que acuden a las ciudades empujados por la pobreza. En la aldea de Tashlichay, en el sureste de Turquía, encontramos algunos de ellos. Tras varios años trabajando en la ciudad de Karlyova, todos ellos contrajeron silicosis. number uno de los trabajadores. Con un desgaste de roto con un desgaste. En el que les haces de roto con un desgaste de roto con un desgaste. Un desgaste de roto con una superficie. un día, estuve con él. En la cara de la cara de la gente tiene que estar aquí. La gente tiene que estar haciendo mucho. En la cara, la gente tiene que ir a pasar aquí. Va a pasar y hacer nada más. No, 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 no. Esticial, siempre y de en el ocho de tiempo. Hasta seis días. En el tercio de nadie, tengo que decir que no. No, nadie, cuando pienso te es mira. Hay que irnos a la gente hace la vida. No hay masquilla que usan las masquillas. por eso. Antes de saber que un silikos no se conocieron. Luego aprendieron. Luego aprendieron. Después de hacerse trabajo. El hermano se agradeció. Después de otro hermano, los silikos no se quedaron. Todos se volvieron. Por eso no se encontraron. El silikos no se encontró. No se encontró. La próxima vez que kita a la experiencia de 3 o menos de 500 personas de 5.000 personas, con la experiencia de la vida de 550,000 y afuas de la vida, la vida de los reinos de 5.000 personas. Porque en este año ya midi de 5-10.000 personas se basen de 10.000 personas. El número de hijos de 90 años de trabajo, y muchas personas trabajaron por 100,000 personas, y las personas que ha tenido un año, En Turquía, la ley prohíbe esta actividad, pero nadie se ocupa de hacerla cumplir. Muchas grandes compañías, tanto turcas como internacionales, se benefician de ello. El trabajo se encarga intermediarios, que se ocupan de hacer llegar los pedidos a pequeños talleres ilegales que abren por solo unos pocos meses. Yamanos, nosotros no estamos trabajando de hacerla, no a la norma, no a la norma, no a la norma. Patroni kim de o zaman? Patronların ismini veriyoruz. Ondan sonra bir bakıyoruz. Ondan sonra fabrika bir kişi başka bir kişinin adına çıkıyor. Ondan sonra bizim arkadaşları hepine ceza geliyor. Söz konusu büyük kod firmalarında aklamış olursunuz. Onların beraatleri, onlar açısından çok büyük bir reklam olacaktır. Bu noktada bizim üzerimize düşen görev, bu davaların açılması... ...buy insanların seslerinin duyurulmasının sağlanması, bu sayede tüketicinin bilinçlenerek aldığı malın hangi koşullarda üretildiğinin farkına varması. Ancak büyük kod firmalarını bu şekilde cezalandırabilirsiniz. Yani tüketici alırken bu işte kumlama mı yapılmış, kumlama yapılmışsa yasal zemin içerisinde mi yapılmış, peşini, arkasını görmek zorunda. Mientras tanto, en Tasliçay, como en tantas otras aldeas de Turquía, los afectados de silicosis, cuya salud está dañada para siempre, se limitan a esperar. Ağırlaştılar hastalık, herkes gelmiş burada, şu anda sabah akşam eve gidiyor, sabah bu meydana geliyor, işimiz gücümüz olur.